¡Gushiii! 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 ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Soy yo buena también! ¡Soy como buena! Vale, vale, vale Pues está un poquito mejor Pero sigue con fiebre Y a mí me tiene preocupada O sea, comer está comiendo súper bien Y tuvo Creo que fue el domingo Como un episodio así como de diarreas con sangre Me asustó un montón Pues se le cortó Y ese día no comió No, eso fue el sábado Y el domingo por la mañana ya comió Pero sí que es verdad, le estoy tomando Le comemos al antibiótico Y le estoy tomando pues La temperatura cada pocas horas Y sigue con la temperatura un poquito alta Y tal Entonces, pues es un bebé Muy pequeño La verdad que comer está comiendo Le vamos dando súper bien Le vamos dando también un poquito de suero Para ayudarle Pero sí que es verdad que es un bebé muy pequeño Que no ha tenido muy buen pie para nacer Para venir a este mundo Y que sigue Y que sigue Pues que no está bien Y que sigue Pues que no está bien Sí, yo enfermito también Y le he cogido un cariño O sea, no os podéis hacer una idea De lo dulce Y le veis muy activo ahora con el vive Pero sí que es verdad Que el resto del tiempo está dormido Se le nota mucho que está enfermito Pues porque está dormido No quiere jugar No se mueve Pero 30 minutos antes de que se tome el vive Que está tomando como 100 ml cada 3 horas Se despierta Y empieza a buscarme por todas las habitaciones Eh, Gussi ¿Quién es un bebé pequeñito? ¿Quién es un bebé pequeñito? ¿Quién es un bebé pequeñito? ¿Te vas a poner tu bien? No me gusta Verte malito No me gusta Verte malito No me gusta No me gusta Quiero verte bien Es una pena porque está mejor Está apoyando la patita mejor Ha crecido Ha ganado medio kilo de peso Pero lo que sea con lo que vino Que sigue por ahí Pues la bacteria que le hizo estar séptico Y todo pues no se está terminando de recuperar Y sigue por ahí pues dando la lata Dándole picos de fiebre Y haciéndole sentir súper mal Así que Hay que ponerse bueno No es un besito Mira Mira que te vea la gente Lo guapo que eres Mira Yo le llamo Ser Guss Ser Guss Porque es muy formal Jejeje Y con ese collarín Pues ya parece Un señor de la realeza Si Si Hueles a mamá La nariz Si Mamá te quiere mucho Ser Guss Mira así Jejeje 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 Os mandamos un abrazo muy grande Os iremos actualizando Jejeje Ser Guss Jejeje 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 Jejeje